Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Impactante declaración de Anderchel, incluso si me engañaran, si amara, podría permanecer insensible. Mire hasta el final para continuar con las noticias. La famosa estrella de la serie de televisión es conocida como un lugar donde el público sigue de cerca cada momento de la vida de las estrellas. Sin embargo, la declaración que hizo la famosa actriz Anderchel en su última entrevista sorprendió a mucha gente. Anderchel dijo que si la hubieran engañado, no habría respondido. Esta declaración fue percibida como una declaración muy audaz en un entorno donde se especula con frecuencia sobre la vida privada de las celebridades. Al comienzo de la entrevista, Anderchel hablaba de relaciones emocionales y cuestiones de confianza. El actor dijo, incluso si me engañaran, permanecería insensible. Esta explicación iba en contra de las reacciones humanas normales al ser engañado. Anderchel afirmó que para ella no era importante que la engañaran, y que consideraba protegerse emocionalmente como un comportamiento prioritario. Aunque esta declaración no contiene más detalles sobre las experiencias emocionales y recuerdos especiales del famoso actor en su vida personal, muestra que muchos factores que afectan las reacciones de las personas se basan en experiencias personales y emocionales. Esta declaración de Anderchel llevó a la gente a pensar en sus diferentes puntos de vista y reacciones emocionales al ser engañados. Además, esta declaración sirve como recordatorio de que las celebridades también son humanos y tienen experiencias humanas comunes y corrientes. Los actores pueden ser el centro de atención de todos debido a su carrera y popularidad, pero las experiencias emocionales y reacciones en su vida privada no los distinguen del resto de personas. Después de esta declaración, pensé así. Anda está pasando por un momento realmente difícil. Puede que esté teniendo algunos problemas con su novia. Quizás por eso hizo tal declaración. La notable declaración de Anderchel sobre las trampas se convirtió en un tema de discusión tanto para sus fans como para los medios de comunicación, y llevó a la gente a reevaluar sus reacciones emocionales y la dinámica de sus relaciones. Esta audaz declaración del actor enfatizó la complejidad de las relaciones emocionales, y el hecho de que diferentes personas pueden reaccionar de manera diferente. La declaración de Anderchel sobre haber sido engañado es bastante notable. Es interesante que un actor famoso comparta sus reacciones emocionales de manera tan abierta y valiente, especialmente bajo el escrutinio constante de los medios, y las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades. La afirmación de Anderchel de que permanecería insensible en caso de engaño contradice las reacciones que generalmente se pueden esperar en tales situaciones. Sin embargo, puede considerarse como una afirmación que nos recuerda que los famosos también son humanos, ya que las reacciones emocionales de cada individuo son diferentes. En su comentario personal, el hecho de que piense que Anderchel quizás esté pasando por un momento difícil, y teniendo problemas en su relación ofrece una perspectiva que invita a la reflexión sobre las posibles razones detrás de esta afirmación. Esta es una perspectiva que muestra que las celebridades también son humanas, y pueden enfrentar diversos desafíos tanto en su vida personal como en su carrera. En conclusión, se puede decir que la declaración de Anderchel causó controversia tanto entre los medios como entre los fanáticos, y creó una atmósfera que invita a la reflexión sobre las relaciones y reacciones emocionales. ¿Cómo reaccionarías si te engañaran? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós.